Kupaki, ¿te gusta? Toma eso, desgraciado. ¡Hola! Llego a la flor más hermosa de tu jardín. ¡Ay! Lo siento, me golpeé la cabeza y solo puedo hablar un español. ¡Chapurreado! Yo me chancha, teo, a Kiria. ¡Cara atumorizada! Gracias, Julgo. Gracias por... Muchas gracias por el superchat. Yome-chan, hackeo a Kiria. ¿Quién? ¿Quién es Yome-chan? ¿Quién? Soy Kiria. ¡Doma eso, no es gracioso! Soy Kiria. ¿Qué? A mí me gustan los caballos. El... El queso con... El queso con chocolate. Soy una flor que escapo de su jardín para hacer streams en YouTube. Soy Kiria. De pronto, esa voz la consigo en seis horas. Ni Icarus, gracias por separar. No eres tu Kiria, sus... ¿Ah? Soy Kiria. ¡Ah! ¡Qué familia! Chope. 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 Concha. Concha. Chope. 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 Concha. ¡Ohayo! ¡Hola, esposo! Esposos. Esposo, dame la manutención. ¿Dónde está la manutención? Mi hijo necesita la manutención. ¿Dónde está la manutención? ¡Buenos días, Ohio! ¡Ohayo! ¿Dónde está mi manutención? ¿Dónde? ¡Doco! ¡Doco, manutención! ¡Doco! ¡Hola! ¿Fue el peje y lagarto? Vaya, vaya, cariño, ¿qué hiciste? Me fui a hacer algunos cambios. Y ahora estoy diferente. Pero, ¿necesito la manutención? ¿Dónde está la manutención? Vaya. Concha. Dame, dame tu, dame tu pichula. Dame, necesito una, una pichula. ¿Por eso tantos nervios? ¿Cuáles nervios? Yo solamente necesito el dinero de la manutención. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Por qué están actuando tan raro? ¡Manutención! ¡Muchas gracias! ¡Por la manutención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la manutención! ¡Manutención y pichula! ¡Gracias! ¡Gracias por la pichula! ¡Gracias por la manutención! ¡Gracias por la manutención!